Para los pacientes que no pueden recibir un AINE, o que los AINES están contraindicados, su uso está limitado por la toxicidad a dosis altas, no producen retención de líquido y es útil para pacientes con insuficiencia cardíaca y también para aquellos tratados con anticoagulantes. ¿Cuál es el mecanismo de acción de cochicina? Fijación a la proteína intracelular llamada tubulina. Previniendo la polimerización en los microtúbulos. Los efectos de cochicina son que estos fármacos van a inhibir la migración de leucocitos y la apagocitosis. Inhibe la formación del eucotrieno B4, que es el responsable del dolor. Y dentro de su RAM vamos a encontrar náuseas, vómitos, dolor abdominal. Dosis altas pueden producir diarrea, hemorragia gastrointestinal, erupciones, alteración renal y hepática. Raramente pueden presentar neuropatías periféricas, miopatías, inclusive alopecia, inhibición de la espermatogénesis. Y el uso prolongado puede producir alteraciones hematológicas, ya, como leucopenias, tromocitopenias. Y las precauciones en edad avanzada, enfermedad gastrointestinal, cardiovascular, renal, hepática y en la lactancia. Para tratar la hiperuricemia vamos a encontrar fármacos, este fármaco es bastante antiguo, el alopurinol, ya. El rasburicaz, que es un aurato oxidasa recombinante. Este alopurinal es un inhibidor de la santino oxidasa, ya, entonces va a reducir la producción de ácido, va a inhibir la producción de ácido úrico. Y este, este, rasburicaz es quien cataliza la acción, ya, oxidativa enzimática del ácido úrico. Este alopurinol se administra por vía oral, ya, se absorbe bien, alcanza concentraciones plasmáticas antes de la hora. Su tiempo de vida media es de tres horas aproximadamente, ya. Pero como tiene un metabolito activo, ese metabolito activo tiene un tiempo de vida media de hasta 36 horas, ya. El inicio del tratamiento con alopurinol puede precipitar gota aguda. Se recomienda simultáneamente el uso de colchicina o de un AINE como profiláctico. El tratamiento de gota aguda y el tratamiento de la hiperuricemia no se interviene, ya. Y tiene como RAMS, el alopurinol es un fármaco que evidencia muchas RAMS, ya, por el tipo de condición clínica de este paciente, también las RAMS vamos a encontrar que son muy variables. Y siempre vamos a encontrar en este tipo de pacientes, como son en el caso de artritis y de gota, RAMS de tipo B. RAMS de tipo B, ya, y estas las podemos ver aquí, ya, RAMS de tipo B, erupciones cutáneas, reacciones de hipersensibilidad, la hepatotoxicidad, alteración renal, gastrointestinal, ya, raramente convulsiones, las cefaleas, vértigos, somnolencia, trastornos visuales, alteraciones del gusto, hipertensión, parestesias, etcétera, etcétera. Precaución es, ya, una ingesta adecuada de líquidos, gestación y lactancia, alteración renal y hepática, y en caso de erupción se recomienda retirar el tratamiento, reiniciarlo si la erupción es leve, pero si se repite se debe interrumpir de manera inmediata porque es que es una RAMS de tipo B. Muy bien, 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 me dicen chicos, ya llega la primavera, ya, mejor que ayer. Provenecil también es un fármaco anti hiperuricénico, ya, más conocido como úrico súrico, ya, ¿por qué? Porque aumenta la excreción urinaria de ácido úrico. Este fármaco que inhibe de manera competitiva su resorción en el túbulo proximal del riñón, impide la formación de nuevos tocos, promueve la disminución del tamaño y la desaparición de los ya formados, ¿no? Después de varios meses de tratamiento, reduce los ataques de gota aguda, carece de propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Se absorbe bien por vía oral, ya, alcanza sus concentraciones máximas antes de las 4 horas, se une a proteínas plasmáticas y se distribuye en todo el organismo, pero su RAMS son los trastornos gastrointestinales y también RAMS de tipo B, ya, RAMS de tipo B. Este también puede, eh, precipitar episodios de gota aguda, ya. Pegloticás, ya, eh, conocido por su nombre comercial como descristeza, Pegloticás es una oxidasa recombinante de mamífero, ya, de urato, modificado por glicol de polietileno, o sea, es un derivado, digamos, biológico. Su efecto terapéutico resulta de la oxidación de urato en alantoína, un metabolito de la purina altamente soluble que se excreta en el riñón. Se va a administrar por vía endovenosa. Pero este Pegloticás, ya, que es un fármaco que aún, eh, su eficacia, su eficacia es cuestionada, ¿por qué? Por presentar una alta incidencia de RAMS, ya, porque aún, eh, su seguridad es cuestionada, sobre todo en aquellos que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato, deshidrogenasa, puedan presentar anemia hemolítica. Después dice que pareció aumentar las tasas de exacerbación de gotas, sobre todo durante los tres meses de tratamiento. Presentó RAMS también como la anafilaxia, ¿ya? Entonces, aún no es un fármaco que nos asegure, eh, como en los anteriores que hemos visto, que van a manifestar reacciones adversas, variables, pero ya conocidas. Este fármaco aún no nos asegura su eficacia, ¿ya? Que es, eh, que es lo más importante para administrar un fármaco. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Chicos, preguntas. Si no hay preguntas, no nos vamos, ¿ya? Si no hay preguntas, no nos vamos. ¿Preguntas? Chicos, nada, a ver, vamos a terminar entonces, ¿ya? Como habíamos visto, el dolor no solamente vamos a ocuparnos desde el punto de vista fisiológico, sino que esta definición va más allá, ¿ya? Además de todo el, de todo el componente fisiológico, vamos a encontrar que este también tiene un componente emocional, ¿ya? Emocional donde hay sufrimiento y donde puede, eh, puede verse modificado el comportamiento, ¿ya? Entonces, el dolor merece ser tratado desde, eh, estas cuatro dimensiones, fisiológicas, emocionales, ¿ya? Cognitivas y también con, de comportamiento. Entonces, ¿para qué? Para que el tratamiento también resulte eficaz, ¿ya? Es por ello que esta tabla de la OMS nos recomienda este tratamiento escalonado, ¿ya? Donde podemos encontrar desde AINES, analgésicos, opioides, no opioides, analgésicos, opioides débiles, opioides potentes y, ah, también que este tratamiento sea coadyuvado por otras terapias que pueden ser o van a ser de preferencia no farmacológicas y que hoy en día están aceptadas, inclusive los métodos invasivos como pueden ser los quirúrgicos, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar este cuadrito que nos, eh, manifiesta el manejo del dolor teniendo en cuenta la intensidad leve, moderado, intenso, inductivo. Hay muchas formas de evaluar el dolor, escalas, ¿ya? Equipos que nos pueden ayudar a valorar la intensidad del dolor y cómo evaluar también la respuesta del fármaco, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿el dolor merece ser tratado? Sí, ¿requiere tratamiento? Sí, que puede ser no farmacológico y también farmacológico, ¿ya? Hay que evaluar y tener muy en cuenta también las terapias no farmacológicas que hoy en día son aceptadas no solo por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, sino como organismos, como la OMS y organismos gubernamentales. En nuestro caso también, en nuestro país también, muchas de estas terapias son incluidas dentro de los esquemas terapéuticos, ¿ya? Muy bien, ¿preguntas? Ahora sí, caballero, por favor. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Brian tiene preguntas? ¿No? ¡Brian! ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces, atentos a la asistencia. Todavía está. ¡Gracias!